hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal del presidente de argentina javier mile y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra su canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y el día de hoy tiene 3.900 visualizaciones el segundo con más de 19.000 hace tres años el tercero con más de 4.000 también hace tres años y su cuarto vídeo con más de 6.200 visualizaciones hace tres años es decir tiene en promedio tres años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 12 horas y ya tiene más de 7.300 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cinco días con más de 107.000 el tercero más reciente hace siete días con más de 18.000 y su cuarto vídeo más reciente hace ocho días con más de 54.000 visualizaciones como pueden ver en 13 días ha subido 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene apenas dos meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 2.5 millones de visualizaciones el segundo más popular hace tres meses con más de 550 mil el tercero con más de 477 mil hace tres meses y su cuarto vídeo más popular hace tres meses con más de 431 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha venido creciendo bastante sobre todo en los últimos meses ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo bastantes vídeos cortos ahora vamos a ver y conocer si está realizando transmisiones en directo en su canal y como pueden ver también está realizando transmisiones en directo de hecho la más reciente hace solamente 13 horas y ya tiene más de 65 mil visualizaciones la segunda más reciente con más de 166 mil hace tres días es decir de manera general es un canal bastante exitoso y bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que el presidente javier mil ley al día de hoy tiene 644 vídeos disponibles 409 mil suscriptores más de 39.4 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en argentina que es de tipo noticias y que se creó el 24 de octubre del año 2020 que se encuentra en el ranking número 536 en argentina y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 56 mil personas y de los 15 mil millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el análisis de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de reproducciones en un 220.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 15 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 15 mil 295 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 7647 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores si obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia con respecto al cpm ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones este 5.45 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente voy a tomar como referencia el cpm más bajo de mi canal es decir solamente lo voy a multiplicar por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 30 mil 590 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal de javier miley al día de hoy por tener más de 15.2 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 3 mil 800 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 61 mil 200 dólares al mes y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en otro canal en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones en solamente nueve días mi canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos y amigas porque recuerden que la razón de ser de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no lo abandonen ahora sí vamos a convertir este dato en pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico y en los estados unidos en pesos mexicanos el canal de javier milley al día de hoy podría estar generando alrededor de más de 519 mil 86 pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado entender el por qué tal vez el presidente actual de argentina pueda estar generando alrededor de 30 mil dólares al mes o más de medio millón de pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo